Chica de Montecarlo secuestrada. Fátima fue a trabajar hace pocos meses a Buenos Aires y terminó secuestrada mientras caminaba por el barrio de Palermo. Estuvo días en un galpón en manos de los delincuentes hasta que logró escapar del horror. San Lorenzo campeón. El equipo del barrio San Lorenzo se consagró campeón de la liga de fútbol de campo de Montecarlo. En la final se enfrentó ante el equipo de Uniona y logró ganar el cotejo por 4 a 2. La presidenta de la organización del torneo, Genara Rodríguez, indicó que todo se desarrolló sin inconvenientes. Todavía faltan algunas cuestiones de resolver, ¿no es cierto? Entonces se dio a paso. El miércoles va a ser la entrega del efectivo, ¿no es cierto? Consulta sobre el matrimonio gay. El Papa Francisco lanzó una consulta mundial sobre la familia moderna en la que se abordan temas tabúes como el matrimonio gay, las parejas de hecho y el divorcio. Reclamos por más seguridad a causa de los frecuentes robos, ladrones que actúan impunemente y las investigaciones sin resultado. Una vez más Montecarlo dio a conocer a través de la manifestación de vecinos la necesidad de contar con más seguridad en la sociedad. El intendente expresó que apoyan la postura y adelantó que buscarán gestionar ante el ministro Jorge Franco la cumplimentación de lo prometido, instalación de cámaras de seguridad y más policías. Cámaras de seguridad, más personal policial, más trabajos preventivos. Habíamos conseguido ya inclusive estas motos que están trabajando en Montecarlo, lo habíamos conseguido hace un tiempo, más equipo de comunicación. Luchó con ladrones y terminó apuñalado. Ocurrió en Montecarlo, fue el viernes a las 3.30. Los dos ladrones estaban armados con cuchillos y preparados para desvalijar la casa de una familia. Esperaron la madrugada e ingresaron por una ventana. Carlos, de 26 años, tras una intensa lucha, recibió una apuñalada de un delincuente en el abdomen que lo dejó tendido en el suelo sin fuerzas y fue trasladado al Hospital Zamic del Dorado. Bueno, por suerte no presentó una herida de gravedad, ya que habría sido un corte superficial y se trataría de lesiones leves. Diputados en Buenos Aires, Alex Ziegler, aseguró que impulsará proyectos sobre energías alternativas para misiones. Por su parte, el diputado radical Luis Pastori señaló que acompañará medidas del oficialismo si benefician a la provincia. Todo lo que sea en beneficio de la provincia, pero por supuesto que va a contar con nuestro apoyo. Nueva delegación de IPRODA. La exfuncionaria de Acción Social, Teresa Humere, comenzó las atenciones vinculantes al área IPRODA en la nueva oficina ubicada sobre la calle Andresito frente al hospital. Los horarios de atención serán por la mañana y el próximo viernes un funcionario de IPRODA estará atendiendo los casos de deudas. Ese trámite que se hacía anteriormente en la municipalidad, que es regularización, antes lo hacían en la municipalidad. A partir de ahora se va a hacer acá en la delegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!